No sé, wey, no sé, wey, mi mente lo relaciona, wey, no sé por qué, wey. El siguiente gladiador para esta noche, alguien que se ha puesto de moda con unos cantantes que han despuntado en estas fechas, ¡Eres Bélico! Oye, que no tiene la foto. ¿Vamos a Oresente? ¿Bélico? No, eres Bélico. ¡Andale, este que padre! ¡Qué padre! ¡El hombre Shếu al cangregar,radas, querido verlo! ¡Felicosa! 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 ¡No eres Bélico! ¡Felicosa! 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 ¡Ale ¨ candidates! Y para finalizar este encuentro Es un triángulo Que la aduana no lo detiene Su rodeza ha traspasado fronteras Directamente detenrales Eres Anarchy 6-3-1 6-3-1 6-3-1 6-3-9-9-10 ¿Cómo, cómo? 6-3-1, pues ¿Qué es eso? Es lo que dijo el vato No sé, es su clave, güey 6-3-1 Pero si lo sumas da 10 ¡Sesumar, güey! Disculpa, me huí la primaria ¡Sesumar, güey! Venga esa buena maña, güey Venga familia de maestros ¡Sesumar, güey! Es un copo de compasión, güey ¡Otra vez será bien en la vida ¡Sumir la risa! ¡Pónganse en la casa! Pues es igualito a este, güey ¡Muestrarle parejas! Supuestamente Ámbarela caliente, güey iba a llover una caída una sola caída gladiador que rinda a uno de sus rivales o efectúe con pedro 3 sobre uno de ellos será el ganador en una esquina Pense y otra esquina Belico y finalmente el fronterizo 6, 3, 1 como referee el hijo de la chacala única caída no se le olvide súbete a mi moto quiere soltar quiere soltar pasión es Johnny Cage es Johnny Cage es de mi Johnny Cage vamos Johnny ay Dios eso es mi pie ay mi papá ay mi papá protegiendo al está muy cerca va a volar vamos Johnny ay vayan y que es ay veía la cara no que soy actor venga por bonito por bonito por bonito ay guay la pantalla yo la pantalla como que no lo quieren mucho obviamente siendo triangulares más peligroso ¡Ay no! ¡Esperate! ¡Ay no! ¡Está lloviendo! ¡Un gnóstico de lluvia! ¡Esa es la idea! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Midia! ¡Madre nuestro! ¡Que andamos por tu! ¡Toma! ¡Ay! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Extremo! ¡Extremo es eso! ¡No! ¡No! ¡No se suban! ¡No se suban! ¡Ale! ¡Sú grazas desde el niño! ¡Ya! ¡Uy! ¡Le dieron una chivellena! ¡Y sí duele! ¡Porque este aluminio! ¡Es de este aluminio te corta! No sé qué fue, pero siento que me dolió. No sé qué fue, pero no fue. No hay conteo afuera. ¿No leyeron los reglamentos? ¡Qué pedo! ¡Chila! 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 ¡No! ¡Ah. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súbanse al Rey! ¡Súbanse al Rey! ¡Súbanse al Rey! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡ Thats a ser civilizados chabos! ¡Súbanse al Rey! ¡Sivilise a los lunes! ¡Gracias! 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 ¡Guau, cuidado porque nos truenan en nosotros también! ¡Ay, que soy! ¡Fuelo! ¡Ay! ay jesús vamos a comprobarlo en este preciso momento ay mi padre ay aprieta los dientes sí sí venga no pobrecito agarra aire ya está muerto es lucha extrema no hay calificación madre 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 que va a ser un driver se levanta el levantamiento una, dos, tres a la barra y levanta el listo pero que va a ser, 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 que va a ser segundo piso y uno, dos, no, acuerden que esta es una pelea de tres ha abusado, ha abusado, ha abusado, ha abusado esta es una pelea de tres, no lo vayan golpe de lazo, patada rodillazo va al piso doble rodilla un, dos, tres que rayos que rayos si ganó esa una caída era una caída ganador de la lucha anarchy seis tres y y pero que que paso y 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